Hola, soy Milet, asesor inmobiliario de Marval y hoy te quiero contar cómo ganar un bono de hasta 80 millones de pesos para comprar tu apartamento. Es muy fácil, entra a feriamarval.com, descarga el bono de descuento del proyecto que más te guste, agenda tu cita y ¡listo! Además podrás elegir entre otros beneficios como mayores plazos para el pago de tu cuota inicial o asesorías financieras. ¿Te gustaría? Entonces agenda tu cita virtual o presencial y cumple tu sueño de estrenar vivienda para ti y para tu familia. ¡Te esperamos!